¡Viva la vida! ¡No siga la fiesta! ¡Oh! ¡Las manos en la cintura que haces suaveza! ¡Passo adelante, un paso a dos! ¡Si tú me haces como a vamos a bailar por más suerte ¡Vamos a bailar por más suerte! ¡Passo adelante, un paso a más! ¡Si tú me haces como a vamos a bailar por más suerte! ¡Somos mal por más suerte! ¡Gracias! ¡Gracias!